Música Esta organización la hemos formado cinco ciudadanos en forma reiterativa, pero nos representa más gente atrás. Además, hay una inquietud de la ciudadanía en forma general en cuanto a todas las actividades que está realizando este ayuntamiento y además ya para que se estructure esto, no nada más en este periodo, sino que tengamos una voz y también, por qué no, un voto para poder también en las decisiones de los ayuntamientos, que a veces nos vemos muy rebasados en el ámbito económico, social y político. ¿Cuál es el motivo exacto de esta visita y qué es lo que persiguen precisamente de forma inmediata? Sí, mira, ahorita acabamos de meter un oficio en oficialía de partes para que nos den audiencia y platicar esta inquietud de teciotecos con el presidente Carlos Perúdo Grau. Entonces, aquí el compañero va a leer esta solicitud para tener esta reunión y eso es lo que tenemos en pendiente. Voy a darme el tiempo de leer este documento que hicimos el favor de entregar hoy aquí en el ayuntamiento para que nos den una audiencia. Dice, Teciotlán, Puebla, 31 de junio de julio del 2019. Asunto, solicitud de audiencia por el ciudadano Carlos Perúdo Grau, presidente municipal. Los que suscribimos el Frente Cívico de Teciotlán, el registro está en trámite, solicitamos con fundamento lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde hacemos el conocimiento que tenemos interés en dialogar con usted asuntos relacionados con las problemáticas que agregan a nuestra población tecioteca. Tomando en cuenta que nuestra petición será tomada en cuenta, le agradecemos la atención por lo que esperamos pregunta y respuesta para que nos reciban en su oficina del ayuntamiento a la mayor brevedad posible. Atentamente, tenemos como presidente a Francisco Javier Meléndez Jordán, servidor, estamos como secretario José Luis Castillo López, tesorero Luis Galino Márquez, vocal Calixto Benavides Santos. Algo más que nos queda puntualizar por el momento. Pues esta inquietud la hacemos amplia para que se nos unan los teciotecos que están con una inquietud de que tenemos que accionar algún beneficio para este municipio sin menoscabar nuestra economía, nuestra situación de seguridad, nuestra situación social, porque hasta en eso hemos visto que hemos sido rebasados no nada más con nuestra autoridad, sino también en otras que ya han pasado. Muchas gracias. Muchas gracias.